La función principal de la dirección técnica es mantener operativo y en perfecto estado de funcionamiento todo el equipamiento técnico. Aparte de esta función de soporte diario, a mí personalmente se me ha encomendado una función de contribuir a esta modernización, a esta transformación digital que tiene que llevar a cabo tanto en la retubia como Canal Sur. Canal Sur ha trabajado durante muchos años con un workflow non-lineal, con AVID, con un archivo con Quantum y con TDL como el manager de arquivo de arquivo. Ellos necesitaban centralizar todo para tener una habitación común, así que todos trabajaban juntos y lo mismo con el sistema de arquivo. Tiene que ser un sistema de arquivo. Lo que proponemos para Canal Sur era un sistema de comunicación amplio para la producción, para la edición y el sistema de comunicación. Para la infraestructura de arquivo, proponemos sistemas de arquivo de arquivo, libras de tape, LTO de biblioteca, tarjetas online para archivo, y tarjetas para procesamiento. Quantum es una de las soluciones más fiables o mejores en el mundo brasca, por no decir prácticamente el número uno en el tema del almacenamiento, especializado además en soporte audiovisual. Es una solución de almacenamiento totalmente escalable, totalmente evolucionable y adaptable a las nuevas necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los seis años que tiene duración el contrato. En el sistema de producción de Avid, producen las notificaciones y los programas, y pueden enviar directamente a los archivos de arquivo, que es manejado y manejado por el teléfono. Pero debajo de eso, tenemos toda la infraestructura de quantum, que asegura que todo es bien servido o bien mantenido. Así que hoy, el archivo principal es un archivo online, que se puede retirar en segundos, o en segundos, para obtener los archivos de los archivos. Y usan la biblioteca de biblioteca para hacer una segunda copia de los archivos, para asegurar que tienen una segunda copia en LTO de la biblioteca. El Stata Center, tiene un archivo online con todo el contenido de archivo. es en el año 5 petabyte y hemos planeado estar sin un tamaño en los próximos 6 años, hasta 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 8. Ellos crean automáticamente una segunda copia de los archivos de la biblioteca de archivo en una biblioteca de biblioteca, que se encuentra en el sitio Canal Sur. site. El archivo audiovisual de la RTVA no solamente digamos un archivo de una empresa de Brasca como hay muchos por ahí sino que por el hecho de ser público y por el hecho de tener la historia que tiene pues tiene una consideración de archivo histórico de activo patrimonial de la comunidad autónoma no solamente se requiere una solución con gran capacidad de almacenamiento sino también pues con una serie de características a la hora de velocidad de transferencia latencia etcétera etcétera que hacen que se requiera un sistema pues totalmente o lo más específico posible para el mundo Brasca. Quantum evidentemente tiene un prestigio y una trayectoria conocida desde hace muchos años una fiabilidad y una garantía de uso 24 por 7 también avalada por muchos años por lo tanto los partners aquí de Telefónica y de Autosmedia pues yo creo que no tuvieron ninguna duda de qué tipo de soluciones tenían que que incluir en su oferta. Canalsu already used Quantum Store Next File System for their internal system and quantum libraries and they've been working for them for 15 years without more than a normal problems so it was an easy choice in this sense it gives good confidence with the customer and on top of that quantum is still supporting the same technology as LTO we can migrate easily from the old libraries to the new libraries they have they still support Store Next so we the integration and the migration of media and databases was very easy. Radio Televisión de Andalucía tiene presencia en las ocho capitales de Andalucía que es una región pues de un tamaño considerable entonces eso hace que se exigiera en esta solución una centralización del archivo vale con lo cual es una centralización del almacenamiento pero que a su vez tiene una distribución en lo que es la ingesta de contenidos desde las ocho provincias que son centros de producción eso exigía pues eso una solución centralizada pero con ingesta distribuida con las correspondientes requisitos de seguridad de velocidad de latencia etcétera etcétera que pues la solución telefónica con las líneas específicas de comunicaciones y con los anchos de banda y con la capacidad de almacenamiento y transferencia que tiene la solución de Quantum pues han implementado de una forma totalmente satisfactoria. La solución que se ha implementado por parte de Telefónica, Datos Media y Quantum pues es una solución que ya digo funciona bastante bien y que además tenía el conveniente de que tenía que implantarse manteniendo en paralelo un sistema que venía funcionando y la verdad es que la solución pues ha ido funcionando estupendamente, se ha implantado sin ningún problema. El balance entre los elementos y los equipos de seguridad que se han implantado respecto a la inversión que se ha hecho en esos elementos de seguridad pues por ahora es totalmente satisfactoria. Se cuenta también con el software de TDIAL Evolution que es una evolución como dice su nombre del sistema antiguo que tenemos aquí que es Tarsi con lo cual la facilidad de implantación también ha sido bastante interesante y bastante positiva. Quantum is the only the only window of one of the few vendors that can offer SAN and NAS connectivity so it gives all the flexibility to customers and it was one of the reason that it fitted very well and we could solve all the storage needs with different tiers of Quantum storage, the tape library, the hard disk for archive, hard disk for cache and SSD disks for processing. This project was deployed as a service so Canal Sur is not owner of the equipment in the data center and the systems in the data center and one of the aspects that we use both from Avid and from Quantum is the fact that they can offer a subscription model to have a continuous service from us and from our partner in this project which is Telefonica. We have a long relation with Canal Sur doing on site support for Canal Sur from Datos Media since 10 years ago.